¿Qué onda, manda? ¿Cómo están? Buenas, buenos días. Hoy sábado, no sé qué fecha es, creo que es 26 de junio todavía, creo, de 2021. Esto es Gamer Pass número 9 de la temporada 3, y pues vamos a tener mucho material, mucha carnita de dónde celebrar para esta ocasión. Así que vamos a comenzar y vamos a saludar a la Banduki primero, así que empezamos con el buen Kyo. Kyo, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, aquí otro fin de semana con todos ustedes, con mucho gusto, hablando otra vez de videojuegos. Perverso. Y del otro lado, acá ya no es revolucionario, tampoco ya no vende mota, ya lo mandamos a rehabilitar. Salve, ¿cómo estás amigo? Al anexo. Ya venimos saliendo del programa, ya venimos aquí. Parte estaba... Doce pasos completos. Estaban en el camión vendiendo unos llaveritos ahí a la gente que había copiado. Cómprame un bulubu, carnal, dile. Cómprame un bulubu, carnal, cómprame un llaverito, güey. Ay, carnalito. Y entonces, pues vamos a empezar, aprovechando de que Kerberos ya salió del anexo, ya se ve lleno de vida, joven, jovial, derrocha juventud. Está bien, carnalito. Por cierto, ¿ya sacaste tu control? ¿Ya lo tienes a la mano para presunírselo al mundo? La primera parte del unboxing, se fue a abrirlo y sacar, mostrarlo más o menos. Y lo vamos a que no te lo mandé porque lo voy a completar con... Quiero probarlo y ver qué tanta diferencia hay con el básico. Va, perverso. Ya para completarlo con eso. Con una pequeña opinión de si vale la pena o no. Si vale invertir los 7000 euros que mandaste a hacer lo que está bañado en oro, oro rojo. Entonces, está cañón. Está, de hecho, grabado con diamantes de mina. Pero tiene que ser específico de mina donde están trabajando niños. Diamantes de sangre, güey. Sí, diamantes de sangre. Si no, no, ni mal. Ok. Bien, tus carnalitos. Pues vamos a empezar, güey. Pues miren, yo quiero empezar con un tema que ha estado muy fuerte últimamente. Y es que, de hecho, el rumor es muy grande en el E3. Y, de hecho, si no me acuerdo, ya en el año pasado también se anunció un juego que se llama Abandoned. Abandoned. Y ese juego, todo mundo, toda la comunidad creemos que en realidad es un Silent Hill. Es el nuevo Silent Hill. Abandoned es un juego que, de hecho, lo único que han mostrado es un video en el cual aparece como un bosque. Y ya. Hace cuenta que alguien se le dio su cámara GoPro en el bosque. Y ves cómo se mueve el viento, mueve las ramas. Y hay una pared con un texto. Y todo. Es todo lo que han mostrado. No han mostrado nada más. Y, bueno, esto, pues toda la comunidad... De hecho, hay muchos videos de teorías de conspiración. Si quieren verlos, búsquenlo en YouTube. Así como Abandoned el nuevo Silent Hill o algo así. Porque trae una historia de la conspiración genial. Hay muchos que, repito, han sacado videos muy buenos. Unas teorías, algunas muy fumadas, pero muy bien elaboradas. Y, bueno, ¿a qué viene a tema el juego de Abandoned? Pues el tema es precisamente Silent Hill. Todos sabemos que Silent Hill es una marca propiedad de Konami. Y donde Konami estuvo trabajando, pues nada más y nada menos que Hideo Kojima. Que es la mente maestra de estos juegos, ¿no? Silent Hill. De hecho, si no mal recuerdo, el primer Silent Hill, el grupo o el equipo de desarrollo se llamaba Silent Team. Algo así, no me acuerdo bien el nombre. Pero hacían alusión también a Silent Hill, todo el equipo de desarrollo, el equipo original. Y, bueno, todo esto viene porque hay un rumor muy fuerte de que, de hecho, lo filtró un periodista llamado Jeff Group. En el cual mencionaba que Hideo Kojima o Kojima Productions, que es su casa de desarrollo, estaba trabajando o ya en acuerdos previos para empezar a trabajar en un juego de terror para Microsoft. No necesariamente para PlayStation 5. Aquí viene el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el tema ahorita está muy fuerte porque todos sabemos que Abandonet está sonando muy fuerte y que está sonando también muy, ¿cómo les diré? La teoría de la conspiración muy grande de que en realidad es Hideo Kojima y Kojima Productions los que están detrás de este desarrollo del juego. Y, pues, no lo han querido aceptar o dar a la luz todavía. Mucha gente dice que en realidad se están esperando a que PlayStation lance su State of Play para hacer el anuncio porque PlayStation no participó oficialmente en el E3. En realidad fue el gran ausente. Todo lo que se vio que salía para PlayStation en realidad fue por desarrolladoras de terceros, ¿no? No sé, Capcom, Ubisoft. Todos ellos también hacen juegos para PlayStation y fueron los que anunciaron, ah, voy a sacar este juego pero para PlayStation, Xbox y así, ¿no? Entonces, pues, puede ser una muy buena estrategia de mercadotecnia el hecho de que el Blue Box, si no mal recuerdo, es el estudio que supuestamente está haciendo el juego de Abandonet que en realidad ellos mismos en su página de Twitter ya dijeron que el juego no se va a llamar así, es el nombre del proyecto, por así decirlo. Pero en un Twitter pusieron ellos que el verdadero nombre del juego de Abandonet iba a iniciar con una S e iba a terminar con una L, ¿no? Entonces, ahí las redes explotaron porque dijeron, no, pues es un Silent Hill. Y bueno, la verdad es que la teoría de la conspiración es muy larga, la podríamos contar pero nos llevaríamos casi dos horas de puro video en contar esa teoría de la conspiración, pero creo que... ¿Escucharon el guamazo? Yo vi a la niña correr atrás, güey. No, es lo de menos, güey. Que no me pegue la cabrona. O sea, me quito este por qué tal si vuelve a salir. Bueno, entonces, a lo que iba, pues resulta ser que parece ser que Hideo Kojima o Kojima Productions o Kojima Productions, como quieran decir, pues va a tomar la forma de un Tier Party que le llaman para PlayStation y para Xbox. La promesa con Microsoft ahorita es precisamente esa, que van a desarrollar un juego de espantos que no va a ser Silent Hill porque Silent Hill al parecer todavía tiene cierta exclusividad con Sony en el aspecto de nuevos lanzamientos, pero el otro día, si no mal recuerdo, antier salió el rumor, bueno, no el rumor, la noticia, de que una de las desarrolladoras de imagen, de personajes y de entorno, que trabajó con Hideo Kojima y los primeros Silent Hill, renunció a Konami y se integró a las filas de Microsoft, a Microsoft Studios. Entonces, pues ahí hay dos muy buenas noticias, ¿no? Digo, la verdad es que tuve que cortar un poquito el tema de nuevo Silent Hill y la gente de Blue Box porque el tema es muy largo, pero pues está muy padre porque quiere decir que por cualquiera de los dos frentes estamos próximos a recibir un muy buen juego, ¿no? Digo, Hideo Kojima es sinónimo de calidad y es garantía de que el juego va a ser bueno. Tal vez a lo mejor el último juego que sacó que fue Death Stranding no le gustó a todos, yo me incluyo, la verdad es que el juego, eso de ser como un simulador de Uber o de Rappi caminando está cabrón, pero pues es de esos juegos que empiezan muy lentos, yo creo que tal vez me faltó dedicarle un poco más de tiempo porque son juegos precisamente lentos pero largos y la historia es muy buena, nada más que bueno, pues a mí me desesperó un poco el estar teniendo que caminar, pero bueno, entonces a lo que voy ya estoy divagando, pero a lo que iba pues es eso, ¿no? Microsoft ya está queriendo hacerle ojitos a Kojima, Kojima está diciéndole que pues hasta de cuánto va a ser el guamazo y por otro lado tenemos a PlayStation con una bomba entre las manos, ¿no? No sé si en verdad vaya a ser que Blue Box no sea, y no tenga nada que ver con Hideo Kojima, pero al fin de cuentas están haciendo mucho ruido y pues a ver qué esperamos, ¿no? Supuestamente mañana a través de una aplicación que tienes que bajar exclusiva para PlayStation 5, vas a poder ver ahí el anuncio que van a hacer de este juego y ahí vamos a desvelar las dudas si va a ser el nuevo Silent Hill o va a ser solamente que se colgaron de la fama de Silent Hill para hacer ruido y que los voltearan a ver, ¿no? Pero pues no sé cómo la ven ustedes ahí. Va a estar chido, o sea, ya hace falta, pero es que también tenemos que ver porque las últimas entregas de Silent Hill no han estado tan buenas como se espera. También me imagino que tener el nombre de Silent Hill o sea, implica que tienes que ser muy bueno para que no tengas una crítica tan negativa como le ha tocado a los últimos, ¿no? Que los últimos estaban buenos, pero por tener el nombre de Silent Hill ya muchos decían, ah, no, le faltó, ah, no, esa no me gustó, ah, sí, no iba a la dinámica. Y este... Pero al fin de cuentas eran juegos de terror, suspenso, bastante pasables. El del prisionero, no me acuerdo cuál era, el de... Creo que era... El Homecoming, si no mal recuerdo. Este, ese estaba bueno, a mí me gustó. Pero muchos sí te dijeron, ay, no, que no va dentro de la historia, es que no, así no va dentro, porque no va así el modo y no sale el año. Ok, digo, ok, bueno, ya. Estaría chido que este, el mismo creador de toda esta saga, se pudiera zafar de la misma saga y tener otra vez un universo libre para crear, ¿no? Lo que también ya sabemos que en ese tipo de universos ya metió en mano un montón de gente y un montón de empresas que igual en la idea original ya la desviaron un poco, ¿no? Estaría chido que fuera un proyecto independiente o, bueno, fuera de la sombra de Sanne Gil. Y también nos está hablando de que el tío Phil sigue jalando a todo lo posible, ¿no? Así que esperemos que va a haber, por lo menos sabemos que va a haber por los estándares de calidad de Microsoft, un juego bastante entretenido y que sí tiene que entrar como thriller de terror. Porque sí se está metiendo mucho en ese aspecto ahorita. Perdón. Sí, este juego también va a salir para Play 5, ¿no? O sea, va a salir para ambas consolas, se supone, o solo es Play 5. El nuevo Silent Hill, que nadie ha anunciado. Abandono. Abandono es exclusivo para PlayStation 5, no es para Xbox. El juego que se está trabajando, o mejor dicho, que apenas están en pláticas, es Kojima con Microsoft, para que Kojima Productions desarrolle un juego o una nueva IP, pero exclusiva para Xbox. O sea, por lo que yo entiendo es que Microsoft está queriendo cubrirse la espalda. Si bien no puedo tener una licencia de Silent Hill, pues vamos a inventar algo que le haga la competencia, ¿no? Es como yo lo entiendo. Ok. Sí, suena interesante, pues sería ver qué es lo que ofrecen tanto este nuevo juego o lo que tiene preparado Xbox, ¿no? Y bueno, creo que los rumores también vienen porque tengo entendido que Hideo Kojima ya había hecho algo similar con Metal Gear que había hecho de tener como que un juego presentado bajo otro nombre con otro estudio distinto. Y también dicen que el nombre del director de Abandon, o sí creo que es el director o el CEO, coincide con la H y la K, ¿no? Sus nombres coinciden ahí. Entonces dicen que podría ser básicamente un actor. Este, pues sí, habrá que esperar. Suena, digo, no suena tan descabellado también considerando que pues ya ya había hecho algo similar antes, ¿no? Habrá que esperar un poquito más para saber qué pasa. Sí, digo, la verdad es que lo comentábamos ahorita aquí antes de empezar a grabar. Este, las combinaciones que podría tener Hideo Kojima con más libertades lo vemos en el caso de P.T. No sé si tú lo viste, Kerber, el demo de Silent Hills. No, P.T., güey, no, E.T. ¿P.T. no es un carro? ¿Cuál? No es un carro, el P.T. Cruciente. Cruciente. Sí, pero... Pues es un Silent Hill, güey. Ya ves que en ese demo que salió lo trabajó junto con Guillermo del Toro y la verdad es que el demo estaba genial, o sea, inclusive hubo consolas, fíjate qué tan bueno estuvo y qué tan exclusivo se volvió que cuando Sony lo eliminó del Store, obviamente lo podía eliminar del Store pero no de tu consola, si tú lo tenías descargado ya lo podías seguir jugando sin ningún problema y qué tan importante se volvió que consolas, o sea, gente que lo había descargado vendía su PlayStation 4 que en ese momento podría haber valido 7 mil pesos en casi 20 mil pesos por el simple hecho de tener el demo instalado, ¿no? Entonces se volvió muy grande, movió mucho a los fans y bueno, pues hay que ver, hay que ver qué nos va a esperar y qué nos dice el tiempo, ¿no? Lo que sí es un hecho es que Silent Hill sí está de vuelta ya de forma oficial pero en marca de patinetas, ropa y anexas. Konami apenas hizo el anuncio de que Silent Hill estaba de vuelta pero ya como pues como una una marca registrada como tal y bueno, el principal atractivo es ese, patinetas, skate, playeras y si no me recuerdo sudaderas también. Eso se suma a la teoría de la conspiración de que Abandoned va a ser un Silent Hill porque bueno, un Silent Hill no había hecho ningún ruido salvo la salida que tuvo en Dead Bad Daylight que salió Rose y este el Pyramid Head y de ahí en fuera hasta ahí, no lo habían mencionado nada y pues ahorita con el posible lanzamiento mañana de Abandoned que anuncian el verdadero nombre del juego y ahora Konami diciendo ah bueno, sí, bueno, sí, está bien, voy a sacar de forma inesperada y no lo tenía planeado, voy a sacar ahora una línea de tablas de skate y unas playeras sudaderas, entonces todo ese tipo de cosas como lo comentaba yo también el nombre del presidente o del CEO del estudio y del director y todo eso apuntan a que en realidad es Hideo Kojima y es Kojima Productions el que está detrás de Abandoned y eso no será la primera vez a Hideo Kojima le super mama hacer ese tipo de cosas no es el típico desarrollador que llega ya mira aquí está el juego y se va a llamar así le gusta hacer un poquito lo que en realidad ha estado haciendo Phil Spencer de repente que es copiarle a Kojima en esa parte cuando hizo el anuncio de Xbox Series X en realidad no sé si se acuerdan en la parte de atrás en su librero está un Series S ahí paradito como si nada entonces ese tipo de pistas son las que también Hideo Kojima hace y le gusta trolear mucho a sus fans antes de hacer lanzamientos y anuncios entonces bueno vamos a ver qué pasa la neta es que yo sí estoy muy ansioso de que ojalá sea un Silent Hill y sobre todo que lo haga Kojima y él llama el equipo de desarrollo se llama Team Silent así se hicieron llamar Team Silent el equipo original de Silent Hill 1 y pues bueno a ver qué tanta gente puede conseguir Kojima pues el Team Silent original o en su defecto pues que todos los que jalen perdón todos los que jalen con él para trabajar en el nuevo desarrollo pues sea gente de su de su suma importancia de su suma y plena confianza ¿no? para ser pues un producto que todo lo que nos puede ofrecer ahorita gráficamente y todavía las virtudes del DualSense no sé yo espero que sea un juego pues muy bueno ¿no? ojalá y no tengamos una expectativa hasta acá y le salgan con una batea de babas oye pero un detalle que me llamó la atención ¿qué submercado de Silent Hill no viene siendo los que nos estamos registrando ahorita para la vacuna? pues sí más o menos casi todos los betabel los chaburrucos ya por nuestra patineta y nuestra playera es correcto de hecho es que este es un ¿cómo te diré? son para guardar no son para usar exacto es más coleccionable que otra cosa o sea a lo mejor ahorita ya no te sueles una patineta ni a putazo sino que te rompes ya toda la cadera y no nada más un brazo o sea ya eres como los viejitos que ya te resbalas en el baño ya empiezas con esas cosas ¿no? resbalarte en el baño y se te olvidó con tu pantalón antiharrapantes en todos lados exacto porque pues ya te duele las rodillas cuando va a llover y todo ese tipo de cosas entonces pues sí más que nada es eso es coleccionable o sea es repito lo que siempre hemos dicho es un golpe a la nostalgia de tu bolsillo entonces yo creo que es una buena mercadotecnia la que van a hacer en caso de que Abandoned sí sea un Silent Hill este pues imagínate todo todo la se me fue la palabra pero vaya todo el punch que va a tener el hecho de que empiecen de tantos años esperando un buen Silent Hill y de repente recibir un Silent Hill de Hideo Kojima que es lo original y productos y más productos y si empezara a sentir todo ese golpeteo de mercadotecnia pues obviamente mucha gente va a correr a comprar o sea eso es un hecho pero bueno pues vamos al siguiente punto no voy a hacer esto de aquí porque es aquí ya estamos quedándonos en tiempo dice esta cosa y bueno el siguiente abandonado es el de Alonin de Dark ya quedó en el olvido sí yo no sé por qué fíjate lo que sí no me acuerdo es quién fue quién es la casa desarrolladora de Alonin de Dark eso sí no me acuerdo yo me acuerdo que en aquel entonces eran tres grandes juegos de terror que era Resident Evil que era Silent Hill y Alonin de Dark de hecho era Resident y Alon son los primeros porque Silent Hill llegó un poquito después porque Silent Hill de hecho también llegó para Playstation 1 pero ya llegó con gráficos en 3D y Resident Evil y Alonin de Dark tienen la misma técnica de gráficos perrenderados percargados y nada más el personaje principal es 3D y acá Silent Hill llegó pues tal vez un poco más avanzado a media vida del Playstation 1 por eso tenía ese tipo de de formato pero sí Alonin de Dark creo que nada más sacó un par de juegos en Playstation y no volvimos a saber de él no estoy seguro si sacó uno para Playstation 2 la verdad es que no me acuerdo pero pues si salió no hizo mucho ruido o sea una muy buena franquicia abandonada muy buena eso sí daba miedo es que es lo que decíamos el otro día o sea en fin de cuentas Resident Evil siempre ha sido muy de zombies o en aquellos ayer eran zombies o armas geológicas y parale Alonin de Dark era sobrenatural eran demonios eran cosas así entonces por eso también a muchos nos gustó demasiado por ese tipo de temas pero eran como que apuntados a públicos diferentes porque Resident era más gore por así decirlo sí aparte era como tipo de shooter tenías que tener a fuerza un arma o si no te podías vincar los enemigos o la lámpara la lámpara de luz eso se lo copió Alan Wakes a Alonin de Dark que el personaje para poder ir a los fantasmas o a los demonios mejor dicho tenía que alumbrarlos con la lámpara y ya después dispararles eso lo sacaron de Alonin de Dark entonces yo me acuerdo que había parte de Alonin de Dark en el Play 1 todavía si no mal recuerdo había un pedazo donde tú ibas con la linterna nada más medio alumbrándote y ahora es que al principio tenías que ponerle tu nombre en el en el registro del juego y este se escuchaba tu nombre de fondo tú ibas jugando y de repente te daban Kerberu Kerberu ala a ver apágalo 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 y atrás de ti estaban ahí ayúdame me estoy ahogando no sabes esquizofrenia carnal no era el juego en realidad ya era desde antes entonces ah bueno si carnal ya fue cuando nos dimos cuenta que hablaba solo pero bueno así está va pues vamos al siguiente punto y pues el siguiente punto es nada más y nada menos que en Steam hay ofertas carnalito a poco güey a ver cuéntanos más oh tú me dijiste güey así es ya empezó la semana bueno las ventas de verano de Steam y empezaron con bastantes ofertas echenle un ojo tienen que estarse dando vuelta ahí a la página este van a meter ciertos protocolos para que no hagan los otros años y estén cambiando de región para que obtener descuentos este mayores ya se había dado que no sé tal juego aquí costaba 300 pesos pero en España costaba ya convertido en pesos en 200 ¿no? y entonces este te podías cambiar con una VPN a España y luego ya regresar a México y aquí en México comprar otro y en Estados Unidos comprar otro ya van a poner cierto bloqueo para que no hagas eso pero las ofertas sí están muy padres lo que yo llegué a ver ahí había varios juegos que sí estaban llamativos por ejemplo los de Rainbow Six las expansiones o los paquetes de skins estaban desde 29 pesos y dice ahí sí vale la pena ¿no? así va a valer la pena comprarlos este los hace inscrito había desde 29 pesos hasta los el syndicate creo que fue el que vi más completo estaba como en 350 pesos o sea hay bastantes juegos hay bastantes descuentos también este la tienda de Ubisoft también empezó con sus descuentos y tiene bastantes llamativas las ofertas nada más que sí tienen que estarle revisando y entrando y checando lo malo es que son para PC lo que no sé y eso se lo voy a preguntar a ustedes si compras tú un juego de por decir de Steam ¿lo puedes importar al Xbox? no había un una noticia que hubo hace no mucho como un mes en el que decían que como en el Xbox Series X salió la actualización del explorador del Edge secuestamente que con esa nueva versión si tú entras mediante el explorador a Steam y vas a poder instalar juegos y jugarlos a través del Edge o del Steam Link si no mal recuerdo lo que se llama y vas a poderlos jugar pero así como tal que compras el juego y el código lo metas a Xbox ¿no? porque al tú comprar el código el juego en Steam en realidad lo único que hace es que para jugar tu Steam en PC tienes una aplicación entonces lo único que hace es que vincula la compra a tu usuario y es todo de hecho en ningún momento tienes que meter un número de clave o algo así para que te lo instale simplemente ese es el pago y listo aunque fíjate que estoy viendo están buenos los descuentos o sea Resident Evil 7 están 100 pesos 180 el 7 el Resident Evil 3 Nemesis está en 400 de 1200 que si estaba así porque yo lo quise comprar apenas lo bajaron a 420 pesos o sea están buenos están buenos si son cuentas bastante bastante chidas lo que tuvieron años anteriores es que si aquí estaban 400 pesos igual en España te costaba 200 y en Brasil estaba el otro juego en 100 pesos y lo que hacía mucha gente era comprar VPNs estarse cambiando de ubicación y estar comprando aquí comprando allá y comprando acuya entonces ya pusieron ahí cierto nivel de que tu cuenta si se cambia del lugar de donde resides ya vas a tener una especie de baneo o de bloqueo por lo menos para las compras pero es que si si son buenos descuentos no culpo a la banda por estar haciendo esas cosas si les saben yo también pero te arriesgas mucho a perder una cuenta digo yo conozco gente que solamente juega PC y en sus cuentas de Steam tienen aproximadamente 20 o 30 mil pesos en todo a lo largo de su vida que han comprado juegos hasta arriesgarte a que te baneen una cuenta así como que no tiene mucho caso no lo veo yo tanto así digo habrá quien le guste arriesgarse pero o crear una cuenta anteriormente que te banearan era así como que nada más te iban a bloquearlo y el más fresón era el Playstation que te baneaba la consola y ya no podías jugar en línea pero perdías la consola en sí y los juegos los tenías aparte pero ahora ya no ahora te des la cuenta y ahí va la cuenta con todos tus juegos que tienes perder una cuenta o que te bloqueen una cuenta por alguna jalada así si pierdes una buena lana bastante la verdad es que es mucho arriesgue pero los descuentos están geniales o sea he visto juegos ahorita de 85% de descuento o sea hay juegos creo que desde 15 pesos para arriba pues sí recién el 5 75 pesos o sea Little Nightmares 90 pesos Outlast 1 30 pesos o sea no manches está chido está genial ahorita a los que aunque no tengan una PC gamer como tal pero van a comprar una o armar una más o menos chida que aguante les conviene comprarlo guardarlo ahí en su cuenta de Steam y ya luego ya lo tienen el juego ahí ya listo para jugarlo la verdad si valen la pena los descuentos están muy bien y son temporales y incluso hay juegos que no están de una PC gamer de izquierda y media sino con algo literalmente básico se podría aprovechar ciertos juegos obviamente no todos pero incluso los que tienen promoción pues digamos que no son los últimos de juegos no son los de última generación pero había unos títulos muy chidos por ejemplo estaba el Far Cry 5 y estaba como en 300 pesos Dead Space 1 está en 100 pesos Dead Space 2 está en 109 pesos o sea está genial que los Dead Space todavía no te gastan tanto gráfico como los Far Cry o los este o el Assassin's Creed Valhalla pero si si te conviene la verdad los descuentos están muy chidos de hecho cualquier juego que esté en Steam lo puedes jugar hasta en una compu con gráficos integrados más bajas la calidad a lo mínimo y listo lo juegas o sea la ventaja de PC es ese que puedes jugar juegos de actual generación hasta los juegos de Nintendo o de Atari y nada más juegas con las configuraciones para poderlo jugar obviamente depende mucho de su tarjeta que te permite explotar gráficos 4K y así bueno ya para eso ocupas algo más musculoso pero si no te importa tanto lo gráfico está genial la verdad es que se ven muy buenos Medium están 800 pesos tienen un descuento del 20% por ejemplo los Metro están en 40 pesos ahí estaban los Division te vienes que querías si estoy viendo que hay muy buenos Resident Evil 2 la pregunta que te hice era porque ahí estaba la expansión del Division del 2 ves que hay una expansión que es de la misión de Nueva York dije si puedo comprarla ahí pero yo tengo el juego instalado en el Play en el Play en el Xbox pero ya vimos que no lo que no entiendo es porque los íconos de algunos juegos muestran el ícono por ejemplo de Steam y aparte el de el de Windows y aparte el de Apple no sé o sea entiendo la parte de Apple y Windows para jugar en Windows lo que pasa es que creo que en Steam también puedes ya comprar ciertos juegos para para Mac entonces nos dice que había pena reciente entonces el juego puede ser que esté disponible solo para Windows o para ambos entonces creo que por eso te muestran los los dos pero el logo de Steam porque algunos no tienen el logo de Steam y otros sí como tal es lo que no entiendo a menos que sea el este Steam ah que les dije ahorita que se puede jugar como remoto puede ser no sé ahí se habrá que checar puede ser a ver compra uno que tenga logo y otro que no y nos dice ahorita no que mal estoy esperando nuevo Alien Hill ya si ya vemos pero bueno este bueno pues está bien ahí está chido echenle un lente creo que esta oferta es este creo que tiempo dura creo que una semana ¿no? una semana ¿sí? pues ahí está gente si saben pues si quieren y tienen chance pues entren échense un clavado y a ver que consiguen ¿no? que buena oferta se consiguen y hablando de buenas ofertas vamos a ver a que este pues parece que ya vamos a tener el el Xbox All Access en Latinoamérica Nokia Sí bueno ya se había creo que anunciado durante el E3 que este el All Access iba a estar disponible para más lugares incluido México que básicamente lo que es el el All Access para los que no conocen es este te venden una consola Xbox con una suscripción a Game Pass Ultimate en 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 plazos ¿no? o sea creo que es a 24 meses el el contrato normal que eso está disponible hasta ahora creo solo en Estados Unidos pero obviamente no como no hay consolas pues tampoco está disponible eso ¿no? entonces ya se espera que ya se actualice la parte de la distribución de consolas y que además este llegue este programa que es básicamente un pues un crédito ¿no? a ciertos meses en al menos en Estados Unidos sí sí conviene porque básicamente te sale gratis creo la parte de del Game Pass es como si solamente comprar la la consola ¿no? entonces en cuanto a precio sí sí conviene es una forma de financiamiento parece que lo que van a buscar es con algún banco porque no lo va a hacer directamente Xbox sino que algún banco una entidad crediticia al menos aquí en México que ya tenga la esta parte establecida y supongo que también necesita ciertos permisos por parte del gobierno para poder ofrecer esta esta opción pues este ligarse a ellos ¿no? y pues digo ya si vas a comprar tu tu consola a pagos pues que no sea en Electra o en Coppel que te va a salir como dos o tres veces más caro ¿no? sería una una buena opción por parte de de Xbox adquirirlo directamente con ellos o sea sería más o menos lo que es hoy un plan tarifario de Telcel o algo así ¿no? donde pagas mensualmente x cantidad de efectivo y obtienes el equipo el teléfono y en realidad te están regalando el consumo de internet la línea y todo eso ¿no? sería algo muy similar en vez del celular te dan la consola y en vez de pagar internet y llamadas pagas el el Game Pass ¿no? por así decirlo así es está bastante interesante yo lo había revisado cuando lo sacaron nada más que si nada más estaba disponible en Europa y Estados Unidos y me dio hice los cálculos y estuve checando este si te salía un poco más cara pero era una cosa de unos mil pesos de diferencia pero viendo eso de que estás pagando una tu suscripción normal y te están dando la consola más grande y dices oye está genial lo que está buscando aquí Microsoft es asegurar su mercado por un buen rato y este y subir también los números de jugadores está muy chido ojalá que no le metan mano a los políticos aquí como ya sabemos que en Estados Unidos se va a salir de la consola casi que al par y aquí en México te va a salir a los dobles triple porque ya sabes ojalá que si lo manejen de una manera igual y no un banco nacional o algo que se pueda brincar ciertos lineamientos ahí pero estaría genial poder adquirir así la consola porque a fin de cuentas por lo menos nosotros vamos a seguir pagando la suscripción de Microsoft por dos años fácil y si vas a hacerlo pagando la consola genial yo creo que es parte de lo que decía no sé si se acuerdan ahora en el juicio de Epic contra Apple entrevistaron a una no recuerdo qué puesto tiene pero es de Microsoft entrevistaron a una señora que le preguntaron cuál era el negocio en realidad de Xbox y ella comentaba que no es la venta de consolas la venta de consolas de Xbox prácticamente cada consola que compramos viene con pérdida para ellos o sea lo voy a decir un número al azar pero la producción y la venta de una consola Series X al público debería estar en 20 mil pesos y ellos la venden en 13 entonces son 7 mil pesos de pérdida por cada consola que ellos venden y les preguntaron a ellos ahí en el juicio entonces si no era negocio la venta de consolas para qué lo hacían y ella comentaba precisamente es que el negocio de Xbox no es vender hardware es en realidad vender el servicio vender el Game Pass y obviamente una menor cantidad pues a lo mejor es el control o alguna edición especial de algo pero en realidad su negocio es precisamente exacto es precisamente la venta de Game Pass o sea más cerrándolo es el Game Pass el servicio que te venden y obviamente pues si ya lo vendes con pérdida pues qué mejor abarcar más mercado que prácticamente entre comillas regalando la consola y dejándola en pagos facilitando el acceso hacia ella por eso por eso creo yo el nombre de All Access porque a fin de cuentas lo que estás haciendo es facilitando el acceso a la consola por dejarla a una mensualidad que a lo mejor no va a costar 280 pesos lo que te cuesta el Game Pass actualmente a lo mejor vas a pagar 500 pesos al mes pero pues estás asegurando que tienes consola nueva la garantía que esto implica que va a ser una garantía de mantenimiento durante el tiempo de vida de tu contrato por lo menos un año o yo creo que tal vez te pueden dar un probablemente los dos sí bueno el contrato es por dos años entonces seguramente como son todos básicamente todos los créditos que durante el proceso de que estás pagando pues básicamente tienes un seguro incluido en el precio obviamente pero este lo tienes no exactamente si el primer año es este de ley que te tienen que dar por producto nuevo y te meten un seguro eso sí como siempre como dice aquí la verdad de 10 15 pesos al mes incluido en tu mensualidad que te va a abarcar el segundo año de la consola de hecho si no mal recuerdo igual tú lo viste al final del plazo te daban la opción de te doy si es que saqué algo una consola nueva una versión nueva no necesariamente un Series W sino a lo mejor salió el Series X Slim o el Series X Pro como lo quieran llamar te dan la opción de te quedas con la que tienes ya es tuya o me la entregas te doy la nueva y sigues pagando otros dos años ¿no? pues estaría chido ese tipo de financiamiento a ver este de por sí la garantía que te da Microsoft está muy buena ¿no? yo era la que tuve una experiencia con con la garantía de Microsoft pero con la 360 y este si la verdad es un servicio excelente te mueven lo que sea y tú no pagas nada y te cubre bastante de hecho te cubre casi todo mientras tú no le hayas metido mano a la consola te cubre todo y hasta ahora si estás haciendo todo el contrato con ella hasta el financiamiento el servicio que te está dando Microsoft aunque sea por terceros tiene que estar a la altura de Microsoft o sea que si valdría la pena nada más esperemos que en verdad no le metan mano aquí los nacionales que te digan ah no si quieres hacer ese tipo de contratos vas a tener que hacerlo con esa tienda específicamente con este banco y ahí pues seguramente pues esperemos a ver porque también no es como que te puedas poner el roñoso con Tom Phil ¿verdad? no pero a lo que veis que lo vemos hoy en día o sea por alguna razón Microsoft no tiene una store oficial en México como la tiene en Estados Unidos por ejemplo eso del lab el design lab de los controles en Estados Unidos ya tiene muchos años y en México según apenas va a empezar a entrar ¿no? entonces por alguna razón algún tipo de acuerdo comercial o algo Microsoft no puede vender directamente las consolas tiene que hacerlo a través de Liverpool Game Planet Amazon Mercado Libre o algo así ¿no? de algún tercero pero tienes la garantía de Microsoft entonces aquí yo creo que muy seguro o muy posiblemente lo que va a hacer es si yo Microsoft te voy a hacer el contrato si tú quieres y te voy a dar la consola y todo o sea yo lo voy a respaldar pero lo vas a tener que firmar con Telcel con Telmex con no lo sé ¿no? a lo mejor va a ser algo así este o sea ellos te la entregan ellos te la envían pero tú le vas a pagar a Microsoft y obviamente en las letras chiquitas del contrato va a decir que Banamex te va a hacer el que te va a dar el crédito o Bancomer o algún alguna entidad crediticia ¿no? porque así está Telcel según yo si no me lo acuerdo Telcel es con Banamex o Inbursa es Inbursa perdón Telcel es con Inbursa tus créditos que sacas en Telcel y tus planes son en realidad son con Inbursa el banco es el que te hace los cobros entonces va a ser algo así seguramente o a ver esperemos porque también ya ves que quién fue la que se está brincando esa parte ahorita Xiaomi Xiaomi ya ves que tampoco ha entrado a Latinoamérica como tal pero ahí por motivos de burocracia pero tú puedes entrar a la tienda de Xiaomi directamente que ya también está todo en español y español latino comprar ahí mismo tu teléfono y te lo mandan directamente desde China y te hacen el financiamiento desde allá y tú no las pagas con una filial de ellos es que ahí entra ahí entra la filial la filial debe de estar de alta en México es que al final de cuentas es como comprar en Aliexpress o en Wish o sea tú te puedes arriesgar a comprar lo que quieras pero no te doy garantía o si te va a dar garantía pero mándamelo a China entonces cuando dices güey por favor mejor busco algo que sea establecido en México como tal por lo menos para el tema de las garantías a lo mejor bueno que de hecho ya ves que mi consola 360 esa viajó por medio mundo para la próxima me meto yo a la caja güey con esos pies de Bob Patiño no vas a caber carnalito lo siento tendría que meterlo como en 5 cajas pero bueno pues vamos a ver qué pasa a ver cuándo hacen una actualización de este tema del All Access este y bueno pues vamos a esperar igual y a lo mejor sería buena buena fecha de entrada este pues las navidades ¿no? que es cuando más consolas hay ya con cifras más en concreto sí de hecho se esperaba más o menos que ya para precisamente para navidad al menos aquí en México que ya estuviera pero pues todavía falta ver qué es ojalá ojalá porque bueno ojalá ojalá que sí pero bueno pues vamos al siguiente tema y es que carnalito tú me mandaste algo de Facebook que no lo leí por cierto pero tú eres el chido en eso ah pues es que aquí lo que está haciendo el tío Phil es que primero lo criticaron que porque no tenía exclusivas y ahorita está sacando sus exclusivas y dándole cachetadas a medio mundo ¿no Sony? y este ¿por qué lo haces oí wey con qué lo está cacheteando ahí están tus pinches cachetadas con las penas no sé como si es a fondo el tío Phil sí 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 el tío Phil sí tiene todo el poder sí sí o salió el tío Phil él salió apenas en una entrevista para decir que está muy contento y está bastante agradado con el proyecto de Fable en una entrega anterior sacaron un trailer de Fable la nueva versión y ahí ya sacaron un pequeño video de los desarrolladores de estos son los mismos de Forza Horizon entonces lo van a hacer con el mismo motor gráfico ya saben de la calidad de video gráfico que está teniendo Forza ahora imagínatelo en un mundo tipo Fable bueno no tipo sino Fable y este y dice que junto a todos los originales de Fable o por lo menos a los principales para poder tener una historia de fantasía muy muy apegada a lo real y con los gráficos más avanzados que este que él tiene total confianza en el proyecto y que lo que él ha visto del proyecto es algo que va a valer la pena para todo el mundo o sea que este Fable que va a reanimar la franquicia este va a ser una joyita de las que ya tienen no se ha dado todavía fecha o tentativas para cuando haya algo más pero dice que las cosas buenas se llevan su tiempo o sea que por lo menos pronto no va a estar pero para que Tío Phil diga directamente que él está emocionado por el proyecto es porque el proyecto la verdad si va a ser algo muy 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 bueno y ya también tiene rato que habían abandonado Fable también las primeras de hecho el último que salió si no mal recuerdo fue para 360 no recuerdo haber visto un Fable en el One porque hubo pero hubo con un remaster no hubo un Fable que fue del 2 donde ocupaban armas y eso ya no estaba tranquilo y el trailer que dices del nuevo Fable la verdad es que me encantó porque sale el Hada una harita ahí volando y luego levantan se la traga es una chulada ese avance la verdad gráficamente se ve muy bien y si es con el motor de Forza oye va a estar genial pues ojalá ojalá que sí porque ahorita en ese ramo en el ramo de los RPGs Microsoft tiene un rival muy grande que es Final Fantasy la verdad es que mucha gente quedó decepcionada del E3 porque Square no anunció el Final Fantasy 16 creo que es el 16 el que sigue no lo anunciaron entonces como Final Fantasy es por costumbre lanzado primero en Playstation pues como Playstation no tuvo una conferencia oficial en el E3 porque no participó pues dicen que lo van a anunciar para su evento de 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 Play que según va a ser a fines de mes o principios de julio entonces pues estás hablando de el rey y el que tiene esa corona es Final Fantasy entonces Fable cuando cuando fue lanzado su carta fuerte es que si el juego lo juegas dos veces no vas a tener el mismo final porque dependiendo lo que tú alimentaras el lado bueno o el lado malo el personaje iba haciéndose hasta con aura y así o con cuernos y todo acá bien maldito el mío estaba negro con mil cuernos yo amaba ser malo en ese juego entonces pues a ver a ver cómo va pero tiene un rival muy grande entonces si necesitan hacer un juegazo para competirle a Final Fantasy la ventaja que tenía Fable en su tiempo es la toma de decisiones como lo decías y aquí eso de toma de decisiones pues ya no es nada novedoso ya casi todos los juegos te dan la opción de bueno no todos los juegos pero si la mayoría te da una opción como que a fin de cuentas terminas más o menos en el mismo camino pero tienes la ventaja la falsa historia de decidir entonces habrá que ver qué es lo que van a sacar de los novedosos porque también Fable siempre se caracterizó por sacar cosas novedosas en el juego más independientemente de la historia si si pues a ver a ver que sale yo confío en el tío Phil si te creo carnal eres Philero vamos a decirlo así Philboxer eres Philboxer bien entonces pues bueno el siguiente pues es que afortunadamente nos escucharon los dioses ya existe la etiqueta de diseñado para Xbox y pues ahí hay varios dispositivos ¿no Kio? sí pues básicamente Microsoft va a sacar esta etiqueta para ciertos monitores en los que ya digamos que te aseguras que va a soportar las últimas características de Xbox tanto tu televisión como monitores actualmente solo son tres básicamente son tres este monitores una de 55 pulgadas que que va a soportar pues lo que es la tecnología HDMI 2.1 este rangos de refresco variable HDR soporte 4K a 120 hertz y es este como decía es una Philips de 55 pulgadas que que su valor actual es de 1600 dólares es bastante cara ¿no? una una Asus que es un monitor de 43 pulgadas que también va a soportar todas estas mismas características en 1400 dólares y el más económico que es un este monitor Acer que este lleva por nombre edición Xbox y es de 28 pulgadas creo que ya lo dije pero este es el más barato que va a estar en 950 dólares ¿no? entonces ya ya vas a poder distinguir el clásico logo verde diseñado para Xbox pues sí este habrá que ver en cuánto llegan y si es que llegan pronto a México y pues el precio sí es bastante bastante elevado ¿no? es decir ya pagar más de mil dólares por tu monitor aunque pues en tamaño digamos que el de 28 pues es relativamente pequeño es como para nada más estar frente tú frente a la pantalla y pues básicamente cosas como ver películas pues sí va a estar complicado porque pues el tamaño no es el no es el ideal ya a partir de la de 43 podría ser un poquito más la de 55 mucho mejor pero pues sí el costo estamos hablando de mil ¿qué dije? mil 600 si es mucha lena si mil 600 dólares pues sí ya estamos hablando de mínimo 32 mil pesos que ya sabemos que no llega en eso nunca entonces estaríamos hablando de cerca de 40 mil pesos para para disfrutar de una pantalla de ese tipo que pues entonces yo creo que lo más seguro es que la mayoría se espere cierto tiempo hasta que los precios bajen o que salgan nuevos desarrollos porque fíjate ahorita el tema por ejemplo con la de 28 pulgadas pues en realidad 28 pulgadas no son no disfrutas son 4k o sea no este yo tengo entendido que para que el 4k sea funcional o que sea este notorio es a partir de 40 pulgadas si no mal recuerdo de 40 para arriba es como ya es más notorio 28 pulgadas pues es es un es prácticamente el tamaño estándar de un monitor para jugar a 144p o 2k ¿no? el mal llamado 2k y pues por ese precio o sea a un S 900 dólares o 950 dólares pues si te andas comprando una Samsung este Q creo que es Q8 la nueva generación de Samsung este que ya con ya con HDMI 2.1 o sea no sé creo que sí como comentas lo mejor es esperar y la la parte de la etiqueta de diseñado para Xbox es buena porque inclusive no es nada más para Xbox también le serviría a Playstation ¿no? a un Playstation 5 si funciona para el Play funciona para Xbox y al revés recordemos que Sony también lanzó su su etiqueta o su línea que era este para exclusivo para Playstation o algo así decía también tenía una leyenda similar y bueno si no tienes este Play puedes comprar tu Xbox o si tienes el Xbox si tienes esa pantalla funciona igual al fin de cuentas es HDMI 2.1 son VRR y son este 120 Hz lo que te fuese cada una y bueno no sé yo lo personal la verdad es que creo que lo mejor es los que lo compren los entusiastas y los que tienen ese varo que les sobre y los que no pues aguantarse unos años yo creo que todavía para ver lo bueno de esta generación yo creo que son un par de años más o sea juegos que ya te empiezan a dar 120 Hz y valga la pena jugarlo en 4K y así yo creo que todavía la generación desafortunadamente empezó muy lenta por temas de la pandemia que todos sabemos pero no es tiempo como para ya agarrar tu tele y tirarle a la basura porque no dice diseñada para Xbox la gran mayoría de juegos están a 60 Hz y casi todas las pantallas 4K actuales son a 60 Hz entonces no veo mucho 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 la necesidad ¿no? o sea este estamos acostumbrados a jugar a 30 cuadros por segundo o sea no veo que nos afecte tantito jugar a 60 y no a 120 y bueno pues a ver qué tal sale porque eso está padre porque quiere decir que Microsoft ya está soltando las licencias de fabricación tanto de controles o periféricos genéricos por así decirlo lo que platicábamos el otro día aquí el Play and Charge a ver si ya sale oficial un Play and Charge para Series X con entrada ya de USB-C las bases para cargar controles o sea vaya eso abre será la punta del iceberg para empezar a abrir el mercado que ya tenemos actualmente de periféricos para Xbox One pero ahora para Series X ¿no? yo creo que esa es la parte más importante y la más conveniente por así decirlo el disco duro para la Series S tan solo eso amigo exactamente tan solo eso o sea que ya Kingston entienda que pues nadie va a comprar esa memoria o bueno de 100 jugadores 2 la van a comprar porque siendo sinceros o sea de gastarte 5 o 7 mil pesos en la memoria a comprarte un disco duro de 4 terabytes que sea 3.0 y en el cual si bien no puedes jugar desde ahí pero pues nada más lo guardas ahí y cuando quieras jugar o lo copias a la memoria interna pues mejor te compras el 4 terabytes tiene más espacio si te sirve para eso a menos que seas muy desesperado y te sobre mucho el varo para comprarte un Series S y gastar y si tienes la gama hasta comprarte la Series S cómprate la Series X exacto o sea yo no le veo el caso a comprar un Series S si vas a comprar la memoria de Kingston de expansión o sea no tiene caso yo no le veo el caso si acaso te digo hacerle así cómprate un disco externo y se empieza a brincar con los juegos además seamos sinceros o sea en promedio cuántos juegos puedes jugar a la vez en una consola o sea no sé mínimo tienes a lo mejor dos que son con tus compas y los que tú vas avanzando y terminando o sea si lo vas terminando muy pocas muy poca gente hace lo que es el rejugar los juegos para sacar todos los logros creo que la gran mayoría es como yo que lo juegas lo acabas y ahora empólvate gracias ya sacaste todo el jugo ya lo acabaste como tres cuatro veces ya sacaste todos los logros y ya te sigues con otro porque también a mí me pasa que se me olvida ya de repente estás jugando con este te cambias al otro y luego quieres regresar a los logros de este y ahí chinga cómo era y aquí dónde iba exacto y eso pasa mucho y luego lo malo de eso es que luego ya ni te acuerdas cómo eran los los botones o qué era para cuál y así y por ejemplo a mí me pasó el juego en Evil 2 en el con Claire en el lado B de Claire tuve que volver a empezar tres veces porque donde lo agarraba cuando me acordaba que no lo había acabado con Claire lo retomaba y ya no sabía ni qué había hecho qué tenía que hacer y es fecha que no lo había acabado con Claire el lado B porque pues no ahí lo dejo y cuando me acuerdo lo quiero jugar tengo que volver a empezar porque no a mí me pasó con God of War 3 lo dejé ya en la pelea final con el jefe y este me puse a jugar otra cosa y luego ya cuando quise regresar perdía la habilidad que ya tenía y para pelear con el jefe final ya no daba las mismas y luego God of War 3 que te deja los dedos como si te veas el rumbo que te da hasta tú en el carpeano ya después de dos horas de jugar sí está cañón pero bueno pues a ver ojalá a mí se me hace muy buena noticia que ya esté en los monitores y específicamente monitores porque no son pantallas o sea son monitores los cuales por su propia naturaleza deben ofrecerte una tasa de refresco mayor e incluso no sé si esos monitores vayan ya con DisplayPort por ejemplo para lo que es el PC Gaming que luego también usan el DisplayPort para jugar y se supone que tiene mejores o más virtudes que nada más un HDMI normal pero pues hay que ver a ver con qué vienen el que me llama mucho la atención y me gustó mucho el diseño que mostraron no sé si sea ese es el de Asus porque viene con la firma de ROG de Republic of Gamers y pues se prende detrás de lucecitas y así obviamente si no trae lucecitas no es gamer entonces hay que ver hay que ver qué onda y pues ya se nos acabó el tiempo vamos a despedirnos nada más que pase el avión ya se fue y vamos a empezar pues ahora vámonos Gio muchas gracias amigo vámonos pues muchas gracias por otro fin de semana aquí con todos ustedes nos vemos el miércoles con las retas y el próximo sábado también con este mismo programa bien señor gracias ahora carnalito let's go to Rancho Home vámonos mi gente esa gente que se que le sufre con el lag y que se emociona con las victorias aunque no hayan hecho nada en la partida vámonos yo no dije nada yo no dije quién muchas gracias por una otra semanita señores esperemos que les haya gustado recuerden seguirnos en todo lo que publicamos seguimos y hacemos ahí estaremos subiendo videitos y estaremos sacando más material muchas gracias y sus comentarios son bien recibidos siempre muchas gracias por todo perfecto general pues ya lo dijeron vámonos muchas gracias por habernos escuchado o visto recuerden que este video va a estar disponible en la página de Dicción Comunicación en Facebook también en Guaruzo Gaming en Facebook y en YouTube también los vamos a subir a Spotify y a iHeart Radio así es que si nos quieren escuchar no tienen pretexto a menos que no les guste y si no les gusta díganos por qué no les gustó no sean acá macanas y bueno pues esto de nuestra parte Gerberus Kio yo soy el Guaruzo esto fue Gamer Pass nos vemos la próxima semana hasta luego